La fecha de mañana te doy mi despedida, abrigo la esperanza de no volver jamás Paloma consentida te quedas en tu nido, pero de mis amores tendrás que recordar La vida es muy amarga, poniéndose a llorar, prefiero la parranda, las copas y gozar Y como me enseñaste la vida a disfrutar, con todas voy y vuelvo y con nadie soy formal Al pie de tu ventana, amor enternecido, me vi comprometido, me hiciste padecer Al verte tan bonita, por Dios había jurado, jamás haberme creído de alguna otra mujer La vida es muy amarga, poniéndose a llorar, prefiero la parranda, las copas y gozar Y como me enseñaste la vida a disfrutar, con todas voy y vuelvo y con nadie soy formal La vida es muy amarga, poniéndose a llorar, prefiero la parranda, las copas y gozar La vida es muy amarga, poniéndose a llorar, prefiero la parranda, las copas y gozar